ahora si 3 estamos bajando 38 metros hasta en la pared hay 50 50 metros de donde hay 50 metros desde aquí hasta la avenida 12 de octubre va a montar la avenida es el único skyball que hay en Colombia y es y es el único también que se encuentra desde Chile hasta México no hay y es urbano porque es urbano urbano que quiere decir, está en plena ciudad hay otro tipo de skybox en Nueva Zelanda hay uno pero es un parque y una el相信 en Brasil y un coinista ya cuando la está caminando y si se paran solamente las vanas horizontales Ya se le pierde el miedo a esto. Solamente hay que tener cuidado porque no se abandona. No se abandona el corazón. Aquí puedes ver esto. ¿Qué cosa? Esto. ¿A poco también por ahí? Soltarme. A ver. ¡Parse! ¡No, a mierda! ¿Me puedo soltar y columpiarme? No, ahorita. Ahora. No, no, no. Dale, dale. ¿Es mío mío? Sí. Allá abajo tenemos un columpio. ¿Para que se vea? Ya, ya lo tomé. Debe ser bastante excelente. Ya está. Ahora mire la palma de cera. Esta es la típica palma de Colombia. La que está en Salento. Ahora sí. ¿Y todas estas palmas que vemos aquí son de cera? Son palmas de cera. Todas. Ahora sí. Mire hacia el frente. Venimos acá y nos sentamos. Pero primero mire hacia el frente. Ahora siéntese. Cada eslinga ha soportado dos toneladas. ¿De acuerdo? Listo. No va a pasar nada. Ahora siéntese. Venga hacia atrás. Y ahora suelta las manos y los pies y se sueltan. Bueno, yo creo que voy a jugar un ratito porque eso no es una historia. El hecho de no estar cogido me ha dado bastante miedo. Pero, dame pues que me va a soltar. ¿Listo? ¿Está bueno para hacer? Sí. ¿No más? No me puedo mover tampoco mucho en el recorrido. Ah, listo, listo. Me están esperando. Entonces esta, la que vamos a hacer, miramos también hacia el frente. Miremos hacia el frente. Ahora que vamos a hacer. Esta se llama la mirada del paracaísta. Ahora, coges, pones los pies bien al borde. Echas el cuerpo hacia adelante. Suelta los brazos. Y miras hacia abajo. ¡Mamá! ¿Listo? Ahora estás bien. Ahora empínate un poquito. Empínate, no empínate. Ya te tengo. Quédate ahí. Quédate ahí. No te vayas a mover. ¡Tengo miedo! ¡Mamá! ¿Listo? Ahora enfoque el bote de basura blanco. Sí, lo ve allá. El bote de basura donde va el niño. Ya. Enfóquelo. Pero el tiempo es para adelante. Cuando se se va a tirar del paracaídas, le hacen... ¡Vo! ¡Uy! ¿Listo? Acá vamos. Ahora, aquí es la última vez que se puede colombiar. ¿Listo? ¿Se puede colombiar? Sí. ¡Un saludito! ¡Hagan clara de sus... ¡Que el vidrio pase! ¿Listo? Listo. Ahí está, la Catedral de Manizales. ¿Cuál es la Catedral de Manizales? ¿Es la rojita? La Catedral de la Gris. La Gris. Ah, esa gris que se ve acá. Esa es la Catedral de Manizales. Listo. Esa es la tercera catedral más alta de América. ¿La más alta? Pues la tercera. Pero alta por la estatura de donde se ha construido hasta el borde. Es el punto más alto de Manizales. O sea, pues nosotros estamos por encima de ellos cinco metros. Pero por la programación. ¿Es la quinta catedral más alta del mundo? ¡Wow! La tercera más alta de América. ¿Y es la segunda iglesia del mundo? ¿Me dijeron por ahí un taxista o cómo es la vuelta? No. ¿O es por la altura? ¿Qué es la que explicas? No, es por la altura. Es tercera más alta de América. Y la quinta más alta del mundo. Excelente. Tengo que ir y pasarme. Oiga, hay corredor polaco. Es corredor polaco. Bueno, entonces aquí cogemos y tenemos el troller con fuerza. Que no se nos va a ir hacia adelante. ¿Ya? No. No se nos va a ir hacia adelante. No se nos va a ir hacia adelante. Yo creo que aquí estáis la que ça ha до mentioned. Gracias.